Me encantaría que Barry y yo pudiéramos hacer un frente común delante de los niños, que estuviéramos en la misma onda. Es lo que estábamos haciendo hasta ahora, pero me parece que él se ha adelantado y ha empezado a hablar con ellos. Yo también quiero que me escuchen. Bueno, vamos al cuarto de estar. Es un momento crítico. Barry y yo queremos explicarles la situación y que todos sigamos teniendo buena relación, incluyéndonos a Barry y a mí. Queremos que los niños se lleven bien entre ellos y con nosotros. Y la única manera de hacerlo es comunicándonos. Mamá, gracias por traer helado. Está muy bueno. De nada. Está muy bueno. Ahora somos menos estrictos con lo que llevan puesto, con la música que escuchan y con lo que comen. Muchas de las decisiones que tomamos a la hora de educarlos tenían que ver con mi deseo de corregir mi infancia. Mi madre fue madre soltera y alcohólica. Viví cosas que no estaban bien y que me colocaron en una situación peligrosa. Yo solo quise proteger a mis hijos de las cosas a las que yo estuve expuesta. Y ahora que veo a los mayores valerse por sí mismos, seguimos queriendo que tomen decisiones buenas, pero he llegado a un punto en el que creo que está bien relajarse y divertirse. Yo también quiero divertirme. Estoy aprendiendo a confiar más en mis hijos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos. He dicho dos. Ganas tú. ¿Habéis terminado el helado? Me lo he comido enterito. ¿Podemos jugar más? Jugaremos dentro de un ratito. Venid y hablemos. ¿Te quieres sentar conmigo? Claro, vale. Es cómodo. Es un sofá cómodo. Chicas, papá ha hablado con vosotras sobre lo que está pasando entre nosotros. Bien. Ahora mismo estamos separados. Sí. Intentando resolver cosas. Hace unos meses empecé a darme cuenta de cosas y una de ellas fue que no era feliz en mi matrimonio. Os quiero a todos. Vosotros sois lo mejor que ha salido de esa unión, pero ahora mismo estamos separados y por eso no estoy en casa. Papá está en la habitación. Cuando se queda libre alguna de las casas que tenemos en alquiler, me voy allí. Si no, dormiré en el sofá. Es difícil vivir con las maletas a cuestas mientras encuentro una solución a largo plazo. Es muy triste y no me lo esperaba, especialmente hace un par de años cuando vivíamos en la granja. Recuerdo a mamá diciéndonos, no os preocupéis por lo peor, no es una opción y debéis sentiros seguros. Y ahora entiendo que las cosas pueden cambiar. ¿Tenéis alguna pregunta, preocupación? ¿Qué sentís? Llevo tiempo queriendo saber una cosa. Cuando compraste el estudio, ¿lo hiciste para poder ser independiente y no tener que depender de los ingresos de papá? No, lo compré porque siempre quise tener un estudio de baile. Siempre he querido bailar. Cuando nos mudamos a Cairo, llamé a los estudios que había. Les supliqué que aceptaran a una adulta en sus clases de ballet, pero se negaron. Dijeron que era solo para niños, no tenían ballet para adultos, así que llevaba años buscando un local. Cuando compramos el estudio, ya teníamos problemas, pero seguimos adelante con la compra. Le dije a Barry que si no quería hacerlo, lo entendería, pero quiso. Y le estoy muy agradecida. No sé si debería decir esto. Es una pregunta que siempre he querido hacer. Desde que escuché que querías que papá se fuera a otra casa, sé que papá está dispuesto a irse porque lo haría por ti, pero si tú eres la que quiere dejarlo y eres la que no quiere quedarse, ¿no deberías ser tú la que se fuera? Puedo irme si es lo que tú quieres. Yo creo que debe quedarse el que más se ocupa de los niños. Me ha dolido cuando Amber me ha preguntado que si soy yo la que quiere dejarlo, ¿por qué no me voy yo? Creo que me culpa a mí. Y sí, hasta cierto punto es mi culpa, porque yo soy la que me quiero ir. Pero también está Barry, porque él es la razón de querer irme. ¿Cómo puede uno culpar al otro? Somos dos personas y la culpa es de ambos. Sé que últimamente he estado haciendo muchas cosas, pero normalmente papá trabaja a tiempo completo y yo tengo un horario mucho más flexible. Yo puedo teneros conmigo en el estudio y hacer lo que sea necesario en casa. Tengo mucha más flexibilidad. No está diciendo que te mudes. Ya. Por eso estoy viviendo en las casas de alquiler con maleta a cuestas, porque yo soy la que se quiere separar de él. ¿Te preocupa, papá? Un poco. Sí. Ya, a mí también, porque sé que no le está resultando fácil. No puedo decir que esté enfadada. Ahora lo entiendo, más o menos, pero papá compró el estudio sabiendo que podrías usarlo como modo de... Sé que has dicho que no era para eso, pero él sabía que terminaría pasando esto. Y él siguió adelante. No pensó en él. Me rompe el corazón ver a papá hacer eso sin pensar en sí mismo. Sé que no quiere reconocerlo, pero le compró el estudio sabiendo que pasaría esto. No pasa nada porque me digas lo que sientes y entiendo que estés enfadada, dolida o triste. No pasa nada. Puedes expresar lo que sea que sientas ahora mismo. Al principio me enfadé mucho contigo, pero ahora que hemos hablado es diferente. Ahora lo entiendo todo un poco más. Ella necesita ser feliz y si no lo es, debe hacer algo para serlo. Seguiré hablando con mamá y haciéndole preguntas. ¿Palomitas y Peli? Sí. Sí, claro. Ven, abrázame. No, no, no. ¿Cuál va bien? No. Te quiero.